¡Hey Kofi! Antes de continuar con el super gameplay de Chavit, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un suculento gameplay o haga un directo lleno de puras muertes de Chavit. Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro. Muchas gracias por todo su apoyo. Beso en su nalga derecha. Chau, chau. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Que este juego que tiene de patas arriba, de patas arriba, igual que el... bueno, la cuestión es de que mucha gente juega lo que es el PlayerUnounce al igual que Fortnite. Así de que, pues bueno, estamos en uno de gameplay de estos y la verdad es de que yo no me voy a hacer pasar por noob. Exactamente, chicos, yo no voy a hacer pasar por noob, porque yo la verdad es que no suelo jugar normalmente PlayerUnounce, porque... pues es que soy un manco, un verdadero manco en PlayerUnounce. Pero bueno, en fin, la cuestión es de que se la pasen super genial todos ustedes, o como todos ustedes le dicen, el... Vamos a jugar el... ¿Cómo? ¿Qué? Oye, güey, ¿qué vas a jugar, güey? Voy a jugar... Juega... Ok, ok, chicos. Bueno, después de echar tantito lo que es el cotorreo, pues ahora sí vamos a hacer lo que es un pequeño corte aquí para poder empezar lo que es una partida. Así de que, pues bueno, espero que realmente les agrade lo que es el gameplay y que tampoco no esperen mucho de mí, porque, pues bueno, la verdad es que... Si lo he jugado cuatro veces desde que se salió, yo creo que han sido bastantes. Así de que, espero que se diviertan ya sea bien o con mis muertes o con las tonterías que hago, señores. Así de que vamos a hacer lo que es un pequeño corte aquí y nos vemos en la partida. Pues bueno, confis, ya estamos dentro de lo que es esta partiduca, señores, ya estamos dentro de lo que es la partiduca. Y, pues bueno, la verdad es que no sé dónde aventarme. La verdad no me voy a aventar en Pochinki, güey. Porque aventarse en Pochinki es para locos y para pura gente pro. Y como yo no soy un pro, me voy a aventar lo más alejado que se pueda del mapa. Yo creo que me voy a aventar, pues no sé, en estas casitas de aquí. Vale, nada, ahí nos vamos a aventar. Y una vez hay que aventarnos, güey, para cualquier pedo. Vale, nos vamos a aventar. Aquí, mira, ahí, en esa pequeña colonia que estamos viendo, güey. En esa pequeña colonia que se parece aquí donde vivo. No puede ser, no puede ser, güey. Acaba de caer un carnal ahí, güey. ¡Namames! ¡No, confí! ¡Corre, güey! ¡Corre, carnal! ¡Corre como viento! ¡Tiro al blanco! Ok, 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 ok. Todavía no renderiza bien, güey. Ok, ni pedo, güey. Tenemos que agarrar la escopetilla, güey. No nos queda de otra por si viene ese carnal a querernos matar. Vale. Ok. 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 Ok, eso es una pistolita, güey. ¡Ah! Perdón, güey, le pegué con el teclado. Le pegué... Perdón, confí. Es que... Es que... Le pegué al mouse con el teclado, güey. ¡No mames! Güey, no mames. ¡Neta, güey! ¿Por qué siempre en todos estos juegos cuando caigo yo, güey? El lugar donde yo caigo, ¿por qué nunca hay nada para defenderme, güey? Vean. Puras pinches fucking pistolas, güey. ¡No mames! O sea, de verdad es que no lo creo, güey. ¡No mames, güey! Ok. A ver, vamos a ver. ¡Oh! Un sartén, güey. ¡No mames, güey! Vale. Un casquito, güey. El sartén, acuérdense, que te cubre el trasero, güey. ¡No mames, güey! Un disparo mal. Un disparo malo, güey. Y te entra en el pinche... En la nalga derecha, güey. ¡No mames! ¿Para qué quieres que ya no voy a poder mandar besos en sus pinches nalgas derechas, confío? ¡No mames! Ok. ¿Esto qué es, güey? Eso también es una escopeta, ¿no? ¡Ah! ¿Qué? Ametralladora ligera de fabricación. Bueno. ¿Qué? Ok, agarramos esto, esto, supongo. Esto ya... Ok, ese es un casco, güey. Eso es lo malo de tener la estúpida cámara, güey. De ese lado, güey. ¡Recárgale, compadre! ¡Ah! Es de las nuevas armas que habían metido supuestamente, ¿no? Ok. Nada más tiene ahí una forma de disparo. Es que es un pedo, señores. Me han matado. Me han matado varias veces por esa situación, ¿eh? Ok. Ok. Vale, vale. ¡Uh! ¡No te metas con el Chavit, perro! ¡Puede salir muerto! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, hasta quedó aquí sentado, mira. ¡No, carnal! ¡Perdóname! ¡Perdóname, carnal! ¡Me has roto el brazo, güey! ¡Me rotaste el brazo! ¡Ja, ja, ja, ja! No te metas con el Chavit, compadre. Ok. Agarramos esto. Ok. Agarramos esto. Ah. Esto no se le puede poner nada, ¿verdad? Ok. Bueno. Pues agarramos la mochila a nivel donas. Agarramos esto. Agarramos este. Este. Oh, genial, güey. Agarramos esta. Te voy a robar tu playera, carnal. ¿Cómo ves, güey? ¿Algún pedo? ¡No, Chavito! ¡Llévate lo que quieras! Ya estás, carnal. Por eso me gusta, güey. Creo que lo noto lagueado, señores. Creo que lo noto lagueado, güey. Porque está la cámara. Y obviamente la cámara, güey. Déjenme les digo que ya el que esté grabando con la cámara y todo este pedo, güey. Pues como que jala más recursos todavía. Y ya saben que mi máquina es así como que... Pedorrilla. Así de que... Yo creo que... Vamos a... Espérate, güey. Que siento que me camina algo. Ja, 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 ja. ¡Oigo pasos! Espérenme, chicos. Espérenme, espérenme. Dejen quitar la cámara mejor, güey. Vale, vamos hacia esas casas. Vamos hacia esas casas, señores. Y espero que no nos encontremos a nadie, güey. La verdad, güey. Esta arma que traigo, la neta, está potente, eh. No mames, güey. O sea... La neta, hasta me dan ganas de volver... De otra vez curarme. Pero tampoco no quiero gastar todos los vendajes, güey. Creo que tendría que buscar otra forma de grabar esto, güey. ¡Ay, no mames, güey! Ok. Una mira por donas. Esta se la vamos a pasar para acá, güey. Esta se la pasamos para acá. ¡Oh! ¡Una SCAR! Ok. ¿Y esta cuánto tiene? Ahí se va, ¿no? La M4 y la SCAR ahí se van en... ¿Cómo se llama? En daño, ¿no? Yo digo que ahí se va la M4 y la SCAR ahí se van en daño, ¿no? Pues aparentemente se ve despejado. Pero la verdad es que... No sé. Bueno, esta la vamos a llevar, güey. Pero le vamos a poner esta. Y... ¿Qué arma traemos? Ok. Le vamos a poner modo simple, güey. Por ocuparla de disparo por disparo, güey. Ok. Más balitas de estas. Ok. Vendaje. Que la verdad es que ese vendaje, güey, ya tenemos siete, güey. Entonces... Ah, es que ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. ¿Se acuerdan de esa rola de Caló, güey? A huevo, güey. No mames. Esa pinche rola era la ley, compa. Que pinche reggaetón ni que nada, compadre. Güey, no mames, güey. Se siente cabrón que el pinche juego me vaya así, güey. Como que me desespera, güey. Que vaya así medio laguiadón, güey. No mames, güey. Escucho un carro. Ok. Nivel dos, güey. Y eso sí lo necesitamos, güey. Y, pues, bueno. Obviamente es todo mal, güey. A ver. Ok. Vale. ¿Para qué arriesgarnos, confis? ¿Para qué arriesgarnos, díganme? ¡Wow! Ok. Ok. ¡No! ¡Uh! ¡No! Güey, no mames, güey. No lo puedo creer, señores. No lo puedo creer. ¡No mames! ¿Neta, güey? No le bajé nada de vida. ¿Es en serio? ¿Es en serio no le bajé nada de vida, güey? Ya lo vio, ya lo vio, güey. Ya lo vio, güey. ¡Ándele, perro! Nah, wey, no Ah, wey, es que esa pinche inyección Es la mamada, wey, la neta, wey Nah, que mamón, wey, la neta, wey Pero bueno En fin, chicos, vamos a ver, wey Eh, salir de la partida Ok Vale, pues bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy, señores Hasta aquí lo vamos a dejar Y pues bueno, si te ha gustado, ya saben Regálame lo que es un super like, señores Regálenme lo que es un super like Y si veo que el gameplay ya es demasiado apoyado Pues bueno, ya saben que si rebasamos los 10 likes Estaré subiendo otra partida Ya sea bien de este juego de PlayerUnknown's Battlegrounds O como ustedes le suelen llamar Puggy Puggy Así de que, pues bueno, si no te has suscrito, confi Te invito a que te suscribas y actives la campanita Para que, pues bueno, te lleguen las notificaciones Cada vez que yo suba lo que es un nuevo gameplay O hagamos un directo Aquí en esta plataforma Que se está yendo Direchito A su casa Así de que, pues bueno, señores Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su piche nalga derecha Yo soy el Chavis Y hasta la próxima, confis Recuerda seguirme en mi página de Facebook Y en mi canal de Twitch Que lo encontrarás aquí abajo En la descripción del video Porque posteriormente Estaremos regresando de nuevo a Twitch A hacer Ahí wey Hacer nuevos directos Muy bien Entonces, pues bueno Ya saben, confis A darles A darles like A darle muchos like Para que pueda yo subir otra Otra partida de este Videojuego Y que vea Que bueno, más bien Que sea un poquito Más fluido Muy bien Así de que Nos vemos Nalguitas de bebé Que no se hacen pasar por noobs Ja, ja, ja Nos estamos viendo chicos Cuídense Y hasta la próxima Chau, chau Apoyar con el like Apoyar con el like Si quieren otro gameplay Del piche Del player un ounce La neta me fui contento Porque maté a uno Maté a uno Y con eso soy feliz carnal No mames Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Dale ĩºo Dale ĩoo